Muy buenos días a todos, gusto saludarles. Uber ya tiene competencia directa acá en El Salvador, se trata de Indriver. Esta semana tuvimos la oportunidad de conocer a los impulsadores de la aplicación y este es el modelo de negocio. Conozcamos las ventajas. Desde su celular, Gabriela pide un conductor Indriver para llegar a su destino. Hola Oscar. Buenas, adelante. Gracias. Un placer. ¿Qué tal? Bien, se abrocha su cinturón de seguridad por favor. Gracias. Cinturón puesto, aire acondicionado, buena música y una conversación amena es parte de su viaje. Súper cómodos los precios de Indriver. Sí, la ventaja de Indriver de que usted pone sus precios. Bueno, hemos llegado. Muchas gracias Oscar. Bueno, un placer. Mucho de conocerle. Que le vaya bien. Buen viaje. Gabi, como le dicen sus amigas, es una de las más de 9 millones de usuarios de Indriver. Hablamos de una aplicación móvil de transporte donde el pasajero puede establecer el precio del viaje o negociarlo directamente con el conductor. Al menos así nos cuenta Emilio Moreno, encargado de la marca. Lo que queremos ofrecerle a las personas aquí en El Salvador es tener una segunda opción para transportarse. Nosotros somos una opción más económica que nuestros competidores. Indriver, que nació en Rusia a raíz de un paro colectivo de taxistas, funciona así. El pasajero tiene la libertad de establecer un precio por su viaje y los conductores podrán aceptar, rechazar o negociar la tarifa por la ruta. Al final, el usuario decidirá la oferta y al aceptar, le aparecerá la información del vehículo y motorista que realizará el recorrido. Una vez fija la tarifa, el conductor ya no podrá cambiar el monto, independientemente del tráfico. Y la peculiaridad de nuestra aplicación es que el usuario es el que propone el precio. O sea, Indriver no los obliga a ponerle sus precios a los pasajeros, sino que son ellos mismos los que sugieren el precio y le damos la oportunidad a los conductores de hacer una negociación en el momento. Es como una subasta rápida. ¿Pero qué lo hace de diferente a Uber? En Indriver, según nos cuenta, la gente puede conocer quién es el conductor, el número de viajes y los comentarios, además de compartir en tiempo real a otros contactos por WhatsApp el recorrido del viaje. Mientras que los conductores sí saben para dónde se dirige el pasajero, dónde está el cliente, la distancia en kilómetros y el tiempo. Uno de los beneficios es que la compañía no cobra ni un centavo de comisión. Eso quiere decir que si un conductor realiza un viaje con nosotros, el 100% del costo del pasaje le queda para ellos. Eso, digamos, les incrementa a ellos entre un 20 y un 25% de ingresos anuales. Roberto Gómez es el encargado de soporte de conductor en Indriver El Salvador y nos cuenta que son más de 1,100 los conductores que están trabajando con la aplicación. Los requisitos son básicos, asegura. Tenemos carros arriba del 2008, carros particulares, también nuestra aplicación, también aceptamos taxis, en ese iniciamos en el año 2010, para arriba, hasta la actualidad. También parte de la seguridad que hemos buscado tener dentro de nuestra aplicación es pedir los antecedentes penales, antecedentes policiales. Desde el 14 de agosto, ambos trabajan para posicionar la aplicación, que actualmente cubre el área metropolitana de San Salvador. Podemos cubrir desde el aeropuerto, playa de la Libertad, podemos cubrir también la zona norte del país, llegamos a la frontera con Chalatenango, pasamos el lago de Ilopango y cierta parte del lado de la Libertad. Por hoy la aplicación móvil de transporte que llegó a El Salvador para sacar del mapa Uber únicamente acepta efectivo, aunque en los próximos meses espera incursionar con todo tipo de tarjetas. Está disponible para los sistemas operativos Android, EOS y Windows Phone. Bueno, InDriver en Latinoamérica ya cuenta con más de 9 millones de seguidores quienes han descargado la aplicación. En el siguiente mapa conozcamos más al respecto. La dirección global de InDriver decidió incursionar en Latinoamérica en abril pasado y para ello destinó más de 50 millones de dólares. A la fecha el servicio ya opera en México, Colombia, Perú, Chile, Guatemala y por supuesto nuestro país, El Salvador. Además de Rusia, Kazajistán y Uzbekistán, entre otras zonas. Hablamos de más de 12 millones de usuarios en 135 ciudades de al menos 9 países y los planes de expansión, según las autoridades, son ambiciosos. Bueno, y así como InDriver, existen otras aplicaciones en El Salvador que han comenzado a tomar fuerza y de hecho nos están facilitando mucho la vida, sobre todo a nosotros, los capitalinos. Y es que una de ellas es Uber, que hasta mayo de este año ya contaban con más de 2 mil conductores solo en El Salvador. Otra de las aplicaciones que facilita la vida es Uber, que es una app que te lleva a la puerta de tu casa u oficina no solo comida de tu restaurante favoritos, sino medicamentos, productos de supermercados, flores y hasta comida para tus mascotas. En los primeros dos meses que abrió operaciones, se entregaron, escuche bien, en El Salvador, más de 25 mil pedidos. Bueno, y conozcamos lo que están haciendo los negocios a nivel internacional y queremos comenzar hablando de Subway, porque esta, obviamente, como sabemos, es una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo. Entonces, Subway y Tastemate, una moderna marca de entretenimiento, comercio y experiencias, anunció una asociación estratégica para aprovechar las tendencias de consumo y las ideas para impulsar la innovación y la buena comida en todo el mundo. La alianza incluye exploraciones culinarias basadas en el servicio de Subway, con la inspiración de su menú, pues basados o inspirados en los datos, la inteligencia de tendencias, conocimientos globales e innovación en el mercado. Con más de, escuche bien, 2 mil 500 millones de visitas en sus videos mensuales, Tastemate ha comenzado a incursionar en el mundo de los millennials. Bueno, ¿y se acuerdan que hace unos días les estaba contando en esta sección que Nestlé y Starbucks están buscando un acuerdo? Bueno, resulta que sellaron un acuerdo de licencias en esta semana para que el gigante suizo de alimentos comercialice cafés y tés envasados de la empresa con el logo verde de la sirena. El acuerdo de, escuche bien, 7 mil 150 millones de dólares otorga a Nestlé derechos perpetuos para vender productos de Starbucks, como por ejemplo, pues, Starbucks, Seattle Best Coffee, entre otros productos, fuera de los locales de la compañía norteamericana, y así provocar que unos 500 empleados de Starbucks pasen a la planilla laboral de Nestlé. Recordemos que el negocio de Starbucks incluye un acuerdo que genera cerca de 2 mil millones de dólares anuales en ventas e incluye también productos como el café de grano y molido, que ahora Nestlé venderá en sus supermercados. Bueno, y cerramos hablando de Coca-Cola, porque en esta semana podría tener un shot de cafeína, así como lo escucha, valorado en 5 mil millones de dólares. Y es que, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, la empresa acordó adquirir la cadena de café Costa Café del grupo de bebidas y hoteles británicos Wild Bread por 3 mil 900 millones de libras. Es decir, para que usted tenga una idea, unos 5 mil 100 millones de dólares. Costa cuenta con alrededor de 4 mil tiendas en 32 países. Esta adquisición le dará a Coca-Cola una fuerte plataforma cafetera en parte de Europa, hacia Pacífico, Medio Oriente y, por supuesto, África. Esto con la oportunidad de una expansión adicional, así lo dijo Coca-Cola en un comunicado de prensa. Bueno, con esta información cerramos la sección de negocios hechos. Regresamos con ustedes el próximo miércoles con más temas que tienen que ver con negocios, dinero y acuerdos comerciales. Vuelvo con ustedes.